La naturaleza es bisexual, la naturaleza es yin y yang, ¿no? Se mezcla lo húmedo con lo seco, lo soleado con lo umbrío, lo masculino con lo femenino, lo cóncavo con lo convexo, pero luego llegan esos, llegan los maestrillos, llegan los del sermoncillo, llegan los curitas, llegan los políticos, llegan los ideólogos, llega toda esa gente que no quiere permitir que vivamos nuestra propia vida y nos empiece a decir que no, tú eres varón, tú eres mujer. No, un varón y una mujer están hechos fundamentalmente de lo mismo y por lo tanto yo creo que la condición más alta es la condición del andrógeno, la condición de quien ya no es varón ni hembra, de quien ya es solo ser humano.